Música Estamos de vuelta en 6am de la mañana, gracias por el placer de la sintonía. Ya se encuentra en estudio el más actualizado en materia deportiva. Este tempranito, Manuel Acevedo está aquí ya para actualizarnos de los principales acontecimientos. Muy buenos días Manuel, cuéntanos. Buen día Susan, me darán un abrazo y buenos días a todos. Y las estrellas ayer hicieron su conferencia de prensa de todos los años y presentaron sus uniformes. Ahí está, el verde, el blanco tradicional, pero este año tiene la innovación de ese uniforme negro. Desde hace unos años hemos venido presentando un uniforme alternativo. En esta ocasión este uniforme alternativo, que siempre se ha utilizado el color negro, tiene tramado todos los íconos estructurales de San Pedro de Macorís. Es un homenaje a San Pedro de Macorís y el día 6 de noviembre lo vamos a utilizar en nuestro estadio, lo vamos a comenzar a utilizar ese día, donde va a ser el homenaje a San Pedro de Macorís, que tanto lo necesita. Necesitamos que nuestro pueblo dé a conocer la calidad de su gente, la parte histórica de su pueblo, y comenzar a mencionarlo a través de lo que mejor representa a nuestro pueblo, el béisbol. Las estrellas orientales nos sentimos honrados en servir de plataforma este año para presentar este uniforme alternativo, donde está esbozado o tramado el puente Mauricio Báez, la Casa Morey, el Correo, el primer cuerpo de bomberos de San Pedro de Macorís. Así que eso es un honor a nuestro pueblo, a nuestro San Pedro de Macorís, porque nos sentimos enteramente petromacorizanos como todos nosotros. Muchas gracias. Todo lo que tiene que ver con la cultura de las estrellas de San Pedro está en esa camiseta negra que está hermosísima. Así que Pavel Aguiló, la mía y la de Heidi Cueto, eso va desde que inicia la temporada. Señores, un placer hablar de deportes. Manuel, muchísimas gracias por esas informaciones en el plano deportivo. Hasta la próxima. Bye.